Lleve en el único infierno con hielo En el campo amarillo de Antonio Machado Soledades y vientos tirando del carro En la tierra que menos le importa el gobierno Aquí no busques oro si no lo da el cielo Manantial de cerezos y de cereal Caminando sin miedo hacia el miedo del mundo Baja el monte un arroyo que no llega más Quieren hacer el agosto a nuestra costa Sin saber, sin saber que los campos castellanos Arden fácil en verano Jóvenes emigrando del pasado Sisto de diastole, diáspora, fin Casa de herrero, cuchillo de palo Ser inmigrante en tu propio país Sangre en las manos de nuestros abuelos Que poco le importa el invierno a su dueño Ya van quedando vacíos los pueblos Ya van perdiendo los niños sus sueños Ya van perdiendo los niños sus sueños Sin saber, sin saber que los campos castellanos Arden fácil en verano Que los campos más honrados Son los que están más cansados Que los campos castellanos Arden fácil en verano Maleditos domingos